No me queda claro, yo no sé si el doctor Julio Jacín ha calibrado las repercusiones de las declaraciones en las que él dice que José Ramón Peralta está preso por un asunto que lo vincula directamente a un competidor comercial de él. O sea, oigan bien, que Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen a José Ramón Peralta preso de manera preventiva, según Julio Jacín, para hacerle un favor a un competidor comercial de él mismo. A mí, y esto puedo hablarlo porque tengo conocimiento de causa, a mí me queda claro que José Ramón Peralta, en el tiempo que fue ministro administrativo de la presidencia, por lo visto usó su influencia para inflar el precio del ajo. Y lo digo porque es la única explicación que yo le veo al hecho de que en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, el ajo se mantuvo por las nubes. A mí me fascina el ajo como condimento. Soy un amante empedernido del ajo. Y yo sé lo que es eso porque yo voy al supermercado a comprar ajo y limón. Y yo le puedo decir a ustedes que hoy día el ajo está asquerosamente más barato que en los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Y puedo decirlo porque sé de eso, porque compro ajo directamente. Y ahora que caigo en cuenta, esa es quizás la principal razón por la cual el pedazo de carne, llamado José Ramón Peralta, no me cae bien. Ese pedazo de carne, llamado José Ramón Peralta, por eso y por la pretendida y estúpida soberbia que desarrolló en sus ocho años como ministro administrativo de la presidencia. Y Roberto Rodríguez Marchena, si tuviese aprecio por sí mismo, diría, sí, es verdad, porque hasta a mí me pisoteó, hasta a mí me humilló, hasta a mí me ninguneó. Si Roberto Rodríguez Marchena se respeta, al menos no me desmintiría, porque él sabe perfectamente el infierno que vivió en los últimos cuatro años de gobierno en Palacio con José Ramón Peralta. Cuando a este último se le ocurrió que también en comunicación él podía y que era más brillante que Roberto Rodríguez Marchena. Cuando aquí todo el mundo en este país, obviamente en el PLD, no se diga, y hasta los opositores han reconocido que no ha pasado por el Palacio Nacional un mejor director de comunicación que Roberto Rodríguez Marchena. Hay que decir la verdad, él no me cae bien, pero yo no soy mezquino. Hay que reconocerle ese mérito, ese don, esa facultad, ese talento, esa virtud a Roberto Rodríguez Marchena. Pero Peralta, tan pero tan soberbio, entendió que la comunicación del palacio tenía que dirigirla a él. Él que no articulaba mejor que Marchena. Él que tenía problemas para conectar entre lo que pensaba y la lengua. Él que fue el penco antes del penco. Porque antes de que Gonzalo explotara, la gente ya venía escuchando la falta de articulación lógica por parte de Ramón, José Ramón Peralta, que daba vergüenza ajena. Pero como él era un estúpido, un estúpido en base a su soberbia. Porque yo no quito que él sea un tipo inteligente y brillante en los negocios, pero zapatero a tu zapato, como dicen por ahí. Entonces, ver a un tipo así con esa soberbia, eso lo que daba era asco. Un espectáculo totalmente desagradable. O sea, hermano mío, una soberbia estilo Humberto Eco, pero sin la genialidad del mismo. Una soberbia estilo John von Neumann, pero sin la polimatía de conocimientos y la destreza en matemática de este último. Y así sucesivamente. Bueno, una soberbia estilo Bruce Dickinson, pero sin el talante y el fuste artístico y o vocal de este. Un desastre humano. Entonces, José Ramón Peralta, según Julio Jacín, está preso por eso. Por un asunto comercial, por una guerra comercial. Bueno, si es así como dice Julio Jacín, y ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Siempre lo he dicho. José Ramón Peralta, ese pedazo de carne que lleve su juicio fuera de la cárcel. Porque yo sé a dónde nos conduce alegremente este festival de prisiones preventivas. El día que me acusen a mí de lo que sea, entre el juez, los fiscales, abogados, todo el mundo va a estar psicológicamente condicionado para entender que en lo que se dirime el asunto hay que darme prisión preventiva. Ah, pero lo mismo pasará con usted. Por eso es que no me gusta la prisión preventiva, porque queda un precedente que condiciona a todos los agentes que intervienen en un proceso judicial. Entonces, ese señor debería estar siguiendo su proceso desde la casa, ese pedazo de carne llamado José Ramón Peralta, que no ha sabido procesar psicológicamente, ver que esta muchacha de Santiago lo tiene metido ahí en una prisión. Atento a ella. José Ramón, mira, date una galleta, date una galleta en el espejo y comienza procesando que Jenny Berenice Reynoso es la persona más poderosa de este país. Comienza por ahí, hijo mío, que ese será el primer paso positivo que tú darás. Olvídate de que tú eres el todopoderoso José Ramón Peralta, que ya tú no estás en el palacio. Esa es otra cosa difícil de procesar. ¿No crean ustedes que esos elementos han comprendido que ya no tienen poder en sus manos? No apueste a eso. Pero, yo culmino diciendo lo siguiente. Si Julito Jacín está en lo cierto con esto de que José Ramón Peralta está preso por un asunto de una guerra comercial, entonces, adivinen qué, señores. Se cae de inmediato y queda pulverizado el mantra y o relato de la justicia independiente. Porque si un empresario puede intervenir en la voluntad de Jenny Berenice y Wilson Camacho, entonces, no me digan ustedes a mí que el presidente Luis Abinader no puede hacerlo y que ha quedado exento de eso. Porque si un empresario puede influenciar a ese nivel es porque ya de antemano el presidente tenía la puerta abierta. Se confabularon entre todos entonces y nos vieron la cara de idiotas e imbéciles. Pío, la distingancia y a lo foque Santiago Matías hacen las paces. Vuelve a la cabina literalmente hablando en un lapso de unas 11 horas. Y para mí que traté de darle rigor científico a este tema totalmente superficial saber que en poco menos poco más de 11 horas ya Pío, la distingancia estaba en la cabina de alo foque me hace pensar lo siguiente. Señores, después de un show así 11 horas como que es muy poco tiempo para usted dar su brazo a torcer. De todas formas en este breve comentario yo no me voy a enfocar en lo que está preguntándose todo el mundo si fue un show o no o si hay una película detrás de esto porque yo quiero enfocarme en ti y en mí en la facilidad con la cual tú caes ante el tipo de contenido que haces a lo foque que debo decir que amende su brillantez pero a la hora de la verdad la gran mayoría de sus libretos no pasa de una fase superficial hay libretos de alo foque que si realmente son complejos pero el 80% son temas así tan como ínanes como este sacó a un tal Pío la distingancia de cabina después de que este último se fuera en palabras oeses al dueño de la plataforma Santiago Matías y lo que pasó después una señora vociferándole cosas a lo foque que andaba con Pío bueno entonces la gente hizo viral este tema al vuelo bien al vuelo entonces a mí me queda claro que aquel que quiera hacer dinero en estas plataformas ese es el paso o los pasos que tiene que seguir así de simple pero por qué por alo foque no por la forma tan fácil en la cual el gran público cae en eso a este segundo con toda seguridad Santiago Matías está ya preparando el próximo show a sabiendas de que por igual la gente va a caer ahora me dirijo al creador de contenido al que está en esto y al que está por iniciar no se compliquen la vida si ustedes están en esto por un asunto de ganar dinero fácil copien el modelo alo foque simple no cojan lucha nosotros por ejemplo para hacer algunos contenidos algunos tenemos que empaparnos tenemos que leer tenemos que documentarnos en mi caso tengo un equipo de producción que aspiro a que siga creciendo claro aspiro a que siga creciendo en base al éxito comercial de la plataforma entra dinero uno contrata gente y uno hace mejoras que entienden que hace que el contenido sea mejor para la gente o para el público para la gran audiencia pero si usted quiere dinero rápido si usted quiere dinero rápido como productor de contenido bueno pues ya el modelo a seguir está ahí y es Santiago Matías alo foque no coja lucha simplemente cópielo esa es la gran realidad que se destapa detrás del más reciente show o película de Santiago Matías y ese señor hay que decirlo que es una persona adulta con una fisonomía de niño por un tema fisiológico que él mismo explicó pero bueno pío la distingancia y alo foque lo que exponen es eso que el éxito en ese mundo de las plataformas emergentes el éxito más rápido va de la mano de hacer ese tipo de contenido porque la gente simplemente siempre va a caer atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado